Soy el mulato rumbero, rumbero soy Soy el mulato rumbero, rumbero soy Del barrio Jesús María, válgame Dios Y cuando llego a la rumba, se alborota hasta el solar Rumbero La gente dice, canta mulato, la gente dice, canta mulato Entonces el ritmo levanta, la rumba que dice así Música Música Sobala y no tengas pena, que está rica de verdad Yo la llevo a Palestina y la gozo una vez más Que sobala mulato, sobala mulato Sobala, 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 sobala Esa mulata está rica, está rica de verdad Música Música Sobala, sobala y no tengas pena, sobala, que está rica de verdad Sobala, sobala, rumbero Pisés Cordeaux Sobala, rumbero que bueno va Sobala, rumbero a la bella Aurel Sobala, rumbero para gozar Sobala, rumbero, rumbero bueno Sobala, sobala, la trumba te llaman mamá Sobala, sobala y no tengas pena Sobala, suena Música ¡Gracias!